Focas Atención todo el mundo, poneos las aletas de agua y a zambullirse con estos super nadadores Nada muy bien y les encanta jugar Y también tomar el sol todo el día Hoy nos bañamos con morsas, nutrias y focas El mar es el mejor restaurante que hay Pones la mesa en tu barriga y listos para comer También puedes pescar con la nutria de río Las focas son famosas en las playas De Inglaterra a California, las encuentras allá donde vayas La foca elefante es la más grande ¿Y por qué se llama así? ¿Será por su nariz? Conoceremos a los osos marinos que caminan con sus aletas Y también al león marino de California El ladra en vez de hablar ¿Qué se puede hacer cuando no llegas a rascarte? Pues ir a la playa a bañarte Visita a la familia Veamos quién más hay por aquí Ahí está la familia foca Que ha envuelto a su pequeño bebé en una manta de suave piel blanca Mamá y su bebé toman el sol al lado de un agujero Para tener comida rápida cuando les apetezca Un mes más tarde El bebé ya puede quitarse la manta blanca para nadar Cuando una foca se va a nadar La sigue toda la pandilla Esto es lo que se llama una colonia Ya es hora de que el bebé se saque el abrigo y se vaya a nadar Probemos un truco Al agua focas ¿Preparadas? Al agua focas ¡Sí! Parece que han cogido la idea ¿En qué se diferencia un oso marino y una foca? ¿En qué se diferencia un oso marino y una foca común? Los osos marinos tienen orejas pequeñas y salidas Como las de este pequeño El sentido del oído no le ha servido para evitarle problemas Bueno, parece que todo está tranquilo Las bebés de oso marino tienen cantidad de amigos con quien jugar Claro, todas las mamás crían al mismo tiempo Los pequeñajos viven, comen, duermen y juegan siempre juntos Pero algún día hay que crecer El instinto les dice lo que deben hacer No importa que oigan a mamá gritar Ellos se van directos al mar De repente un día todos deciden irse a las olas a buscar aventura ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso no es todo, encima son buenos escaladores. Mira como desciende por las rocas. Y también saltan por encima de las focas elefante dormidas, pero lo que más les gusta es hacer surf. Música Las focas nacen para estar en el... Aprendiendo a las malas. Las nutrias marinas son nadadores naturales y, naturalmente, les encanta pescar. Mira, mamá se lleva la presa a casa. ¿Qué estará tramando? Y sale por la otra. La siguen los pequeñajos porque hoy empieza la lección de natación. Música ¿Falta mucho, mamá? Música Pues no, hoy pasa de nadar. Pero mamá no va a dejar que se vaya así como así. Música He dicho que al agua. Vamos, sé valiente. Música Lo consiguió. ¿Lo ves? Una vez dentro, el agua no está tan mal. Días de cole. Esto de nadar no es nada comparado con la próxima lección. Aprender a pescar. Mamá ha encontrado un sitio para que las crías la observen mientras ella pesca. Música ¿Qué? ¿Solo has conseguido un pez, mamá? Ahora tienen que hacerlo ellos. Nunca va mal practicar un poco. Lo primero es saber cómo escurrirse entre las algas. Música Luego aprenderán a zambullirse para pescar deliciosos peces. Música Ahora ya pueden ir a mar abierto. Empieza la pesca. Música Mamá, con más experiencia, es la que consigue la primera presa. Música Y el siguiente es el pequeñajo. Música Pero, ¿y eso qué es? ¿Un pulpo? Música Su hermanita aparece enseguida. Le apetece un bocado. Música 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 La siguiente lección es la caza de grizos. Música 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 Cuidado, te vas a marear. Música 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 Aunque resulte difícil tenerla agarrada. Música 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 Al contrario de sus primas marinas, las nutrias de ríos son muy limpias. Ellas comen en la orilla y así no se van flotando. Música ¿Quién tiene mayor apetito? Música Fíjate bien en este mamífero marino y sabrás por qué lo llaman elefante. Música Música Y luego, por su peso, 1300 kilos, igual que un elefante bebé. Todas las focas tienen capas de grasa que las ayudan a flotar y a protegerlas del frío. Música Este come toneladas de pescado. Música Lenguaje animal. Música A las focas les gusta gritar. A veces lo hacen solo para exhibirte, como este elefante marino. Música Con este ladrido tan fuerte, papá puede llamar a sus hijos a larga distancia. Música Música León marino ladrador, poco mordedor. Música Esta cría de oso marino necesita desesperadamente a mamá. Música Cuando él la llama así, ella acude inmediatamente, esté donde esté. Música Este no es. Música Mamá reconocería la voz de su bebé entre mí. Música Por fin, el pobrecito necesitaba un abrazo. La hora del baño ¿Te imaginas vivir siempre en el agua? Incluso así tendrías que lavarte alguna vez y ellas lo hacen rascándose. Las aletas tienen doble función. Sirven para nadar y para rascarse. Las nutrias tienen que cuidar mucho. Las aletas tienen mucho su piel porque gracias a ellas se mantienen calientes bajo el agua. Pero ellas siguen un orden diferente. Primero pasan mucho tiempo acicalándose en la orilla. Y luego saltan al agua para restregarse bien. Para terminar, se secan en una suave toalla de algas marinas. Los elefantes marinos mantienen su piel en buenas condiciones con mascarillas de arena. Para presumir hay que sufrir. La hora de los cuentos ¿Recuerdas los esfuerzos de las nutrias para limpiar su piel? Una vez hubo una nutria que no conseguía estar limpia. Su piel estaba sucia y pegajosa porque un barco había vertido petróleo en el mar. Sus compañeras y ella misma corrían gran peligro. Necesitaban ayuda. Y gente de todo el mundo fue a rescatarlas. En un hospital especial para nutrias, las bañaron cada día durante muchos meses con champú. Luego las secaron con toallas hasta que se fue todo el petróleo. Ahora ya podían bañarse sin peligro. Y para estar preparadas, nadaron en una piscina interior. Tardaron mucho tiempo, pero al final la gente ha aprendido que el mejor modo de que las nutrias estén limpias es mantener limpio el océano. Tiempo de jugar. ¿Quieres jugar al escondite con las inseparables hermanas Lucy y Kate? Lucy es la más mala y se desliza en el agua cuando Kate no mira. Pues lista o no, aquí llega Kate. Espera un minuto. ¿A qué jugamos? ¿Al escondite o a cazar? Kate está a punto de darse por vencida. Pero Lucy estaba en sus propias narices. Para ganar, Kate tendrá que mojarse. Jugando así se aprende mucho a nadar y a pescar. ¡Vamos Kate, juguemos a algo diferente! ¡A montar a caballo! ¡A revolcarse en el barro! ¿Y si volvemos a jugar al escondite? Lo que más les gusta a las nutrias es nadar. Recuerda, no hay nada más raro que una nutria fuera del agua. Ahí es donde viven y ahí es donde deben estar. Eh, esa no es una nutria de río. Ya estamos en el mar otra vez. No, no te vayas todavía. Revisemos juntos lo aprendido hoy. ¿A dónde va esta? El mar está en otra dirección. Ajá, se lleva a los niños a clase de natación. ¿Recuerdas qué foca tiene las orejas disparadas? ¿Y cuál camina arrastrándose? Sí, el de las orejas divertidas es el oso marino. Y la foca común con el estómago hace camino. ¿Recuerdas el nombre de este gigantesco amigo? También le gusta gritar. Claro, es el elefante marino. Dime, ¿qué animal come en una mesita portátil? La ingeniosa nutriamarina. Come donde le apetece. A las nutrias les gusta el pez, pero ¿cuál es su bocado preferido? Sí, señor, la anguila. Debemos irnos, Madison. Despídete de estos alegres buceadores. La ingeniosazneca... ¡Suscríbete al canal!